Hoy en día no es ningún secreto que lo mejor para jugar en PC son los teclados mecánicos. Sus múltiples ventajas técnicas nos pueden dar cierta ventaja competitiva a la hora de jugar, que justamente puede marcar la diferencia entre ganar o perder. El día de hoy vamos a hablar de la Horus K7, un teclado mecánico casi perfecto para jugar. Por lo que sin más preámbulos, empecemos con este video. Para empezar vamos a realizar el unboxing de este teclado. La caja cuenta con este diseño bastante llamativo que nos permite ver tanto imágenes como algunas características del producto. Dentro de ella tendremos esta otra caja protegiendo el teclado, un detalle que a mí personalmente me encanta. Al abrirla encontraremos al teclado en sí, recubierto por esta funda de tela, más específicamente frisilina en color negro, con el isotipo de Horus en el centro. Esta pequeña funda justamente nos permitiría llevar el teclado a donde querramos. Debajo tendremos algo de folletería, un pequeño manual y un folleto que nos informa cómo configurar las distintas funciones del teclado mediante shortcuts, sin tener que requerir al software. En los costados de la caja encontraremos un excelente extractor de keycaps, según mi experiencia este es el mejor tipo de extractores porque justamente no daña las keycaps. Y por último en estas bolsitas tenemos un total de 8 keycaps extra en color naranja para utilizar en aquellas teclas más utilizadas al jugar, como podrían ser la W, la A, la S y la D. A primera vista podemos notar que se trata de un teclado de un tamaño considerable, de un formato completo y con un layout de teclas QWERTY en inglés. Lo que quiere decir que no incluye la tecla Ñ, sin embargo obviamente vamos a poder utilizar esta tecla tranquilamente, solo que no tenemos la leyenda en la keycaps. En tanto a su peso y dimensiones, es un teclado con un peso de 848 gramos, que sumado con sus 44 centímetros de largo, 15 centímetros de ancho y sus 4 centímetros de alto, lo hacen un teclado grande. Nos proporciona un tamaño bastante importante y obviamente es algo a tener en cuenta no solo si tenemos un espacio reducido en nuestro setup, sino que también si al jugar realizamos flicks amplios donde es posible que el tamaño sea un inconveniente. En tanto a los materiales de construcción, el cuerpo del teclado cuenta con una placa de aluminio cepillado en color gris, con las bordes de color naranja, un detalle simplemente hermoso. Y debajo de esta placa tenemos una carcasa de plástico ABS en color negro de muy buena calidad. En tanto a la parte inferior, esta tiene un diseño bastante interesante. Contamos con 4 topes de goma antideslizantes texturizados, algunos detalles de Aorus como por ejemplo su isotipo en el centro, y por último el cable, el cual tiene un largo de 2 metros y un acabado de goma en color negro, que si bien no es algo malo, lo ideal sería que fuera un cable mallado. En tanto a las patitas, que nos permiten justamente darle una inclinación al teclado, estas cuentan con un mecanismo bastante interesante. Mediante estas arandelas moleteadas podemos elevarlas o retraer dichas patitas para así ajustar la altura a nuestro gusto. Es un detalle pero a mí me pareció bastante curioso. Por la parte frontal, las keycaps son del tipo flotante, lo que quiere decir que sobresalen del cuerpo del teclado. Y las mismas están construidas en plástico ABS en color negro, algo que les da un tacto suave pero que con el tiempo y uso excesivo se podrían poner un poco brillantes. La tipografía que eligieron para las leyendas me parece bastante sobria, algo que en la mayoría de teclados para gaming no se ve y que realmente aprecio mucho. Para ir concluyendo con lo que es la construcción, es un teclado que está bastante bien construido. Es lindo, se lo siente sólido y es bastante resistente. Por lo que no debería preocuparnos que se nos vaya a dañar al romper en poco tiempo. El Aorus K7 cuenta con un polling rate de Miller's y switches Jerrymex Red, los cuales son switches lineales que a día de hoy son una de las mejores opciones para jugar, por no decir la mejor. Cuenta con una fuerza de actuación mínima de 45 gramos, una distancia mínima de activación de 2 milímetros y 4 milímetros de recorrido total. Estos switches son ideales para jugar ya que, en lugar de contar con una respuesta táctil al presionarlos, son switches lineales, lo que significa que no tenemos ningún tipo de resistencia que debemos vencer al presionarlos y que justamente nos dificulte o nos haga tardar más tiempo en llegar a ese punto de activación mínimo del switch, algo que cuando estamos jugando competitivamente es muy importante. Además, este tipo de switches al no tener ningún tipo de punto de activación donde justamente estamos venciendo una resistencia, tampoco producen un sonido tan fuerte o tan marcado como podrían hacerlo otros switches como por ejemplo los Blue o los Brown. Hagamos una pequeña prueba de sonido para que ustedes mismos puedan escuchar cómo es que suenan estos switches. ¡Suscríbete al canal! Y por último pero no menos importante, hablemos de lo que todos buscan en un buen teclado para gaming, funcionalidades extra y mucho pero mucho RGB, algo necesario para tener un poco más de FPS en nuestra partida. Por la parte superior del teclado tenemos las teclas multimedia y algunos atajos que justamente al apretar la tecla función y la tecla que querramos vamos a poder de esta manera por ejemplo cambiar la canción, pausarla, entre tantos otros atajos. Además contamos con varios modos de iluminación entre los cuales podremos ir rotando con las teclas función estas teclas de aquí. Personalmente les recomendaría que justamente jueguen con estas teclas hasta encontrar un modo que les guste o también podrían configurarlo todo desde el software del teclado el cual se puede descargar desde la web de Aorus que se llama Aorus Engine. Este software al igual que RGB Fusion nos permite configurar la iluminación a nuestro gusto eligiendo entre 6 efectos preestablecidos a los cuales los podríamos configurar aún más cambiando cosas como por ejemplo la velocidad del efecto, el brillo de la iluminación o el color que tienen nuestras teclas. El software de Aorus funciona bien, realmente no es un software difícil de aprender a utilizar además es bastante intuitivo y user-friendly por lo que no deberían tener ningún tipo de problema. Y por último mencionemos que este teclado tiene Full and Key Rollover en todas las teclas y Anti-Ghosting, funciones imprescindibles en todo teclado gamer que se respeta. Mientras ustedes pueden ver en pantalla algunos de los efectos de iluminación con los que cuenta este teclado, les voy a dar algunas de mis impresiones personales acerca del mismo. El Aorus K7 es un excelente teclado en todos los aspectos importantes a la hora de jugar. Sin embargo, si nos ponemos a leer muy fino, hay algunos detallitos que se podrían mejorar. En primer lugar me gustaría ver una versión TenkyLess de este teclado. Hoy en día jugar con un teclado de formato completo se puede convertir en un inconveniente, sobre todo si tenemos un escritorio pequeño. Lo segundo que me gustaría remarcar es que este teclado a día de hoy en Amazon.com tiene un precio de 100 dólares estadounidenses y en Mercado Libre Argentina entre 8.000 y 10.000 pesos argentinos. Como habrán notado, es un teclado caro y que compite con otras marcas que, por ejemplo, en sus teclados tienen algunos detalles extra, como podría ser un cable mallado, USB pass-through o reposa muñecas extraíble. La realidad es que no son cosas prácticamente necesarias a la hora de jugar, pero que a la hora de elegir qué comprar, cada diferencia termina sumando. Otra cosa interesante que tienen que tener en cuenta si es que planean adquirir este producto es que tanto Gigabyte como Aorus cuentan con garantía y servicio técnico local, lo que quiere decir que si por alguna razón te llega a funcionar mal algún componente o algo del teclado vino fallado, podemos acudir a ellos ante cualquier duda o problema. El tiempo que dura la garantía varía según el producto. Los periféricos, como es este caso, tienen un año en garantía y los demás productos tres años. Esto es algo no menor, ya que Aorus es la única marca que tiene garantía de soporte local, por lo que de esta forma prácticamente estaríamos asegurando nuestra inversión. Y me pareció bueno justamente mencionarlo porque es algo que suma bastantes puntos a la hora de elegir qué comprar. Como conclusiones finales, me parece que es un buen teclado. Si jugás, realmente los switches Cherry MX Red hoy en día son espectaculares y son de lo mejor. Creo que si este teclado fuera Tenkyless, tranquilamente podría decir que es de las mejores opciones si no es la mejor que hay para jugar hoy en día. Esto ha sido todo por el video de hoy. Antes de concluir, me gustaría decirles que si les interesa este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal. En la descripción también van a poder encontrar los links a mi Instagram, a mi Twitter, a mi Facebook y demás redes sociales para que si están interesados me puedan seguir por ahí y tengan más contenido detrás de escenas. También van a poder encontrar los links para comprar este producto en Amazon y en Mercado Libre. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, les agradecería si lo pueden apoyar con su like. Si tienen alguna duda sobre este producto o lo tienen y les gustaría contarme su experiencia con él, les agradecería que les dejaran todo eso en los comentarios. Y bueno, nada. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos veremos en un próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.